Bueno, pues aquí nos encontramos en Quetzalcita, ¿verdad? Sí, ya está de cerrar. Bueno, pues aquí vemos a unos gallitos. Ahorita les vamos a dejar lo que traemos, ¿verdad? Ya que ellos aquí andaban carriando lengua, ¿verdad, Olvida? Sí, es porque le pagan un quetzal. Y por eso andan ayudando a ese señor que está allá. Bueno, Angelito, ahí aquí. Quisieron trabajar un rato con ellos. Y a tomar. Y a tomar. Bueno, Adita, vamos a hacer la entrega de lo que traemos. Es que abeate, Elena. Sí. Armando. Juan. Juanito, ¿ya? Es que abeate. ¿Bien habéis hecho? No. Ah, no, qué bien. ¿Ya? Brenda. Brenda. ¿Una vez hubiera? Tichuch. Tichuch. Ah, ella se llama Tichuch. Ya me imagino de cariño lo llaman. Él se llama Armando. 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 Bueno, vamos a hacer entrega de las niñas primero. Primero las damas. Puede que te cae. Si me traje Brenda, ¿quién es Brenda? Dame una galleta ahí. Aquí vas a hacer entrega de juguetes para Brenda. Brenda, una galleta de Chnavidad. Rejo regalo, rejo Navidad. ¿Qué tal? Sí. Si te cae. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué tal? 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 Ah, bueno. Me agradezco. Dice que gracias. Me agradezco. Bueno, gracias a Pedro, Dionisio, que aquí estamos ahí entregando. Elena. 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 En el barrio, Elena. ¿Te cae. ¿Te cae. ¿Te cae. ¿Te cae. Va. Bailea, regalo, recho Navidad. Dice que no te cae. La nena, que no nos quise dar su nombre. Tichuche. 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 Te abue, atrecha, regalo Navidad. ¿Te cae. ¿Te cae. Te cae. Dice que gracias. Elena. Ate Elena que baja Chau 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 Gracias Ah, él va, ella Son pilas así Ahí están los patojitos Bueno, pues aquí le vamos a hacer entrega ¿Tan que el veras? Una galleta ¿Qué no hay? Destapá la casa El dueño se lo paga mientras en lo que lo destapan ¿Esta es Juan? No, no es Juan Sí Juan, Juan, mire Sí, dice Bueno Juan, aquí le van a hacer la entrega de un carrito para Juan ¿Para qué? Bueno, pues aquí le vamos a hacer entrega a Armando Aquí le vamos a empujar Es una galleta también Le vamos a dejar tu carrito Armando y también una cajita de galleta ¿Vamos a Chau? Chau, pues Gracias Gracias Te agradecen Ahí sí que Ahí son Te sienten felices ¿Quién te aclaró? Sí Si usted no fue que le da fue Vaya pues Bueno pues Seguimos entregando Bueno, ahí ya entregamos para 6 niños Ahorita vamos a ir a buscar más niños Agradecemos a Pedro Agradecemos a Pedro Dionisio ¿Cinco? Bueno Bueno, aquí Nosotras vamos a seguir Nuestros caminos Sí Bueno pues aquí seguimos en la casita de Doña Manuela Ya que venimos a dejar una ayuda acá Ya que venimos a dejar una ayuda acá ¿Verdad? Pues aprovechamos a dejar un regalito para los niños Ya que está acercando la Navidad Pues vamos a dejar este regalo a estas dos niñas Bueno, esto viene de parte de Pedro Dionisio Aj ¿Qué dice aquí? Ajpacajá Que se encuentra en el estado de Texas Pues él es originario de Totonicapán Pues gracias, verdad, por aportarnos Que nosotros pudimos comprar varios juguetes Ya que pudimos comprar como para 40 o más de 40 niños Pues ahorita vamos a hacer las primeras entregas acá con las niñas Bueno, así es Así es, ahorita vamos a hacer la entrega Vamos a preguntarles cómo se llama ¿Qué habla? Hilda ¿Hilda? ¿Hilda? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué habla? Ya Bueno, aquí les estoy preguntando cómo se llaman Pues ella me dijo que se llama Hilda Pues ella, ya la conocemos Ya la conocemos Se llama Wendy Eh, Wendy Bueno, pues aquí le voy a hacer entrega a Hilda Dejo caja a galleta Es navidad Es navidad ¿Cierto? ¿No? Sí, estoy feliz Y también gay ¿Haga dinero? Sí Sí Bueno, pues aquí le hice entrega a Hilda ¿Verdad? De lo que es Traemos, verdad Y sí que gracias a Pedro Dionisio Que Dios me lo bendiga Aquí dejamos los primeros regalos Así es Así es Aquí le voy a hacer entrega a Wendy Bueno, Wendy es la hija de Doña Manuela Pues aquí voy a hacer entrega de un juego de trastesitos Aquí le voy a hacer entrega a Hilda Y aquí le voy a hacer entrega a Hilda Y aquí le voy a hacer entrega a Hilda Y aquí, ellos se sienten felices ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Yolo tiene frases y sus reinos? Vale, hàngig Y aquí la apartment Re Punja Me gustaría carica Y quiero carica Y一個 en serio DeWивает ¡De raj Ca gel! ¿OOOOOOOOO nada? Bueno, pues aquí ¿Verdad? ¿Neo? Ja Oye la verdad Muchas gracias por los juguetes Dicen ellas Bueno pues aquí ya entregamos Muchísimas gracias a Pedro Que Dios le bendiga Ahí en Estados Unidos Las niñas se quedaron contentas Gracias por todo Y pues aquí vamos a seguir entregando Más juguetes Así como dije hace rato Que compramos para 40 Y algo de niños Pues aquí vamos a hacer entrega Aquí ya que aquí Nada más viven dos Encontramos dos Aquí solo vive ella Ya la nena por aquí vive Y pescaba el vino Y le dejamos un juguete acá Bueno así es Saludos y bendiciones Aquí vamos a seguir entregando los juguetes El vino ¿Verdad? 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 ¿Verdad?